La verdad es que nosotros no podemos dar permisos, y esto lo dejo claro. Yo no voy a dar un permiso a una plaza portátil, a menos que se la monten y revisemos que dé tranquilidad a quienes van a ir a la función. Pero ellos quieren que se los dé antes de ponerla, y la verdad no damos en el ayuntamiento cheques al portador, ni a forcados ni a nadie. Aquí en Mastrán no están prohibidas las corridas de toro, el problema es que no hay lugares donde hacerlas. Estamos al millón para el carnaval, estamos preparados, hemos hecho estrategias de seguridad desde hace un tiempo, pero hoy se suman las fuerzas de seguridad del Estado. Para nosotros es importantísimo que transitemos en estos días con saldo blanco. No va a haber sillas de gente que aparte para ver el desfile, aquí hasta las 12 del día del domingo se permite que la gente acomode sus sillas. El ejército mexicano llega a su 107 aniversario, llega fortalecido con raíces tan profundas como son los principios, valores y virtudes de los cuales se ha nutrido por más de un siglo. Gracias. 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 Gracias.